Música 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 Ay doctorcito que quede ese coro conmigo no ve nada, que venga yo lo recibo, para que me venda a mi también Jajaja, que venga ese coro conmigo Pero antes que todo, como siempre Recuerden activar la campanita de notificaciones Mi gente, así estarán atentos a todos los videos Según el Ministerio Público Según otra fuente Hay evidencias, hay elementos Que incriminan de manera directa A este muchacho, a este joven No es el hoy Vincent Carmona, alias el Doctorcito Y hay que felicitar a las instituciones La policía Las instituciones que vengan por la seguridad En nuestro país Porque hicieron un gran trabajo ¿A crecer? Se parece a Fiona esa Que la más sabe bocear Si tú te vienes los chicles Que tú te ves Fiona Lo que es Santiago decirme cara de cerdo Me divocan de cerdo Es un irrepetuoso No, no, me lo acaban Oye, me acaban de mandar ese corte Que es lo que ustedes dicen mi gente Espero que hayan visto muy bien El intro del video Porque son las noticias de las cuales estaremos tocando Iniciando señores Con este mismo caso Del que hemos estado hablando Casualmente en todos los videos Con este tema de Nastra Y su hijo el Doctorcito Que realmente Aún no se sabe Donde irá a parar esta situación Señores Y es que se han estado Viralizando En todas las redes sociales Uno videito del Doctorcito Donde supuestamente Antes de que pasara Todo este suceso Por la cual está pasando De que esté involucrado Con este asunto de Joshua Y es que al parecer Señores El Doctorcito Era una persona Por la cual estuvo pasando Un proceso Muy difícil Que digamos De que no era feliz Aún así teniéndolo todo Incluyendo a sus padres Han estado rodando Estos videos De él En las redes sociales Donde puede ver Señores Donde ustedes pueden ver Muy bien La fuerte palabra Que dicen cada uno De este video Donde dice Lo tienes todo ¿Por qué no eres feliz? Estas son como Palabras anónimas Señores Que él mismo se responde En estos mismos mensajes Que traen el video Este mensaje dice Ni yo misma sé Porque tengo el vacío De que esto No me hace feliz Señores Estas son las palabras Que hice en estos videos Por ejemplo De que aún así Señores Teniéndolo todo No era feliz Señores Déjenme su opinión Ahí debajo De la caja de comentarios Como también Miren esta palabra Fuerte Que dice Malos comentarios Ansiedad Depresión Vibras malas Y queriéndome rendir Señores Estas son palabras fuertes Y yo no se las voy a responder Señores Yo quiero que me las respondan Ustedes Ahí debajo De la caja De comentarios Que ustedes opinan Sobre esta situación Y estas palabras Señores Que se han estado Viralizando En todas las redes sociales Del doctorcito Por otro lado Mi gente Aplazan medidas De cohesión Para Luis Señores Presten atención A estas palabras Vendió A los fines De darle la oportunidad A la parte de la defensa A estudiar el expediente Y recabar pruebas Para depositarla Al tribunal Por lo cual Es un pedimento de ley Y se le concedió el juez ¿Hasta cuándo? Hasta el miércoles ¿En miércoles a qué hora? La audiencia En el día de hoy Con su ofendida A los fines Y en la parte de la defensa Quisiera estudiar el expediente Como también Recabar Las pruebas Pertinentes Para su caso Porque es un pedimento De derecha ¿Hasta qué hora El miércoles? En el día de hoy Para las nueve de la mañana Un punto importante Un punto importante A destacar Es Que tanto Las medidas de cohesión Que se conocieron A los imputados El pasado viernes Como la que se va a conocer El miércoles 24 Bueno señores Ya ustedes saben Bobo es lo que hay Y por otro lado Mi gente Esta semana Inició bien picante Luego de que Santiago Matías Haya subido una foto Haya subido una foto Con Vitaly Sánchez A las redes sociales Haciéndole un nuevo contrato Para trabajar En una de sus compañías Y ya ustedes saben Mi gente Es verdad Lo que hay es bobo Con esta noticia Porque fue un boom Y han llovido Mucha crítica En su contra Incluyendo la de su Excompañera A Karol Brito Pero oigan esto Señores Estos dos Vitaly Santiago Matías Ya llevaban una tiranía Desde hace un largo tiempo Miren esta palabra Que Santiago Matías Le dice Desde su puesto de trabajo Señores Desde la cabina Como también Vitaly No se le queda callada ¿Y qué? Se parece a Fiona Esa Que la más sabe bocear Si tú te vieras los chicles Que tú te ves Fiona Boceando Y hablando mierda loca Lo digas así Tú tienes potencial Como comunicadora Oye y tal Lo que es Santiago Decirme cara de cerdo Me dijo Carte cerdo Es un irrepetuoso Pero cuando te dijo No, no Oye me acaban De mandar ese corte Y ahora le digo Lo dijo en el programa Sí ¿Y por qué? Porque es un loco Inestable Falta de respeto Pero muéstrame Lo dijo en el programa Es una falta de respeto Hasta me pusieron a Fiona En el lado Si Santiago la llama Y le pone un cheque en blanco Ahí ponga número Usted se va Ya hasta te subió No me digas que no Hasta te subió ¿Qué no? ¿Y ahora si quiero? ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es tu negocio Mi amor Simplemente porque en este momento No quiero trabajar con Foque No quiero No quiero Porque siento que él trata Como desmantelar Él trata de desmantelar Para archivar Algo que él ve Como que va en ascenso Está funcionando La salud de mi madre Que ahora mismo Foque me llama Y me dice No importa las cifras Que me pone Por la salud de mi madre ¿Pero esto no es radio? Que no voy Tú estás loco Para ser muda ya Cuando yo aquí Soy figura esteral Tú estás loco Tú sabes por qué tú dices eso ¿Por qué tú dices eso? Pregúntame por qué tú dices eso ¿Por qué yo digo eso? Porque él nunca te va a llamar No mi amor Yo no sé que me vaya a llamar Él no le importa a ti Bueno señores Adivinen para cuál programa es Señores Déjenme su opinión En la caja de comentarios Ahí debajo Y ya ustedes saben Hasta aquí llega el video de hoy Recuerden activar la campanita de notificaciones Así siguen atentos A todo nuestro video Que subimos a diario En este canal Hasta la próxima mi gente ¿Qué es Santiago decirme cara de cerdo? Me dijo cara de cerdo ¿Cuándo te dijo eso? Es un irrepetuoso ¿Cuándo te dijo eso? No, no Oye me acaban de mandar ese corte Ahora mismo Sí ¿Y el programa? Sí ¿Y por qué? Porque es un loco inestable Falta de respeto Pero muéstrame Lo dijo en el programa Es una falta de respeto Hasta me pusieron a Fiona en el lado Si Santiago la llama Y le pone un cheque en blanco Ahí ponga número Usted se va Ya está subido No me digas que no Hasta te subió ¿Qué no? ¿Y ahora sí quiero? ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siento un negocio Para amor Simplemente porque en este momento No quiero trabajar con Foque No quiero No quiero porque Siento que él trata Como desmantelar Él trata de desmantelar Para archivar Algo que él ve Como que va en ascenso Está funcionando